Hola chicos, bienvenidos a la parte de Attraction. Primero vamos a hablar sobre planning de metas. Es súper importante tener un planning de metas y que esto lo conozca tanto el área de marketing como el área de IGB para trabajar en conjunto. Pero no solamente es que lo conozcan estas dos áreas, sino también es involucrar a todo tu comité porque cuanto más gente seamos vamos a poder lograr tener mayores inscritos para ser familias globales. La primera parte de Attraction, una estrategia de Attraction es la campaña digital en que publicamos contenido en las canales de redes sociales, por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter y todos esos canales. En esa estrategia los marketing, los miembros y las áreas de marketing deben subir contenido al sistema de podio y allí el MC publicamos esos contenidos en los canales. Lo que debemos recordar es que el público objetivo, en este caso en las páginas de Facebook, Instagram y todo eso principalmente son jóvenes porque las familias, los padres, los papás no ven esas páginas. Entonces el contenido que subimos en esas campañas deberían ser enfocados en transmitir emociones o mensajes para jóvenes. Entonces la segunda parte de Attraction es poder hacer activaciones o BTLs, es súper importante que lo podamos hacer todo el año ya que nosotros necesitamos dar a conocer este programa y que más gente lo pueda conocer. Asimismo podemos aprovechar tener aliados en centros comerciales ya que son sitios donde mayor cantidad de personas acuden. También podemos trabajar con colegios y estar alineados a su plan de actividades, por ejemplo en una actuación por el día del padre, por el día de la madre, nosotros tener un módulo de información y podamos seguir atrayendo a más familias. Otra cosa es encontrar centros de idiomas, institutos de idiomas dentro de sus universidades o en las ciudades en que ustedes viven porque hay muchos estudiantes dentro de esos institutos y centros que estudian idiomas como portugués, inglés, tal vez alemán también y esos estudiantes tal vez querían o quieren tener personas de esos países que hablan esos idiomas dentro de su casa por un tiempo corto para practicar ese idioma. Entonces tal vez haya estudiantes ahí y familias ahí que podamos como usar. Sí, eso cabe recalcar que es súper importante la etapa de atracción para que nosotros podamos generar la cantidad de, bueno, la meta que nosotros tenemos en cada comunidad. Sí, la cosa importante es que no solo usamos o utilizamos una estrategia, pero que si no, usamos todos estos canales para realmente conseguir todas las familias que necesitamos este pico. Entonces, miren este espacio para los materiales que tenemos y los recursos que tenemos y vamos para muchas familias de este pico. Gracias, chicos.